En la cancha número 6 del club teléfonos se está disputando la final del torneo de Jalé en la novena categoría. Simón Margulies que está con el servicio enfrenta a Pablo Gran Ponset. Bien por Pablo con la derecha cruzada, muy bien defendido. Termina ganando el punto Gran Ponset. Buscó arreglar Gran Ponset con esa derecha, aceleró, se le terminó yendo apenas ancho. Bien bajo Pablo, buena búsqueda. Buscó arreglar Gran Ponset. Ambos llegan a contar los últimos dos impactos. Gran Ponset logró abrir la bola y terminó complicando a Margulies. Pablo tiene doble oportunidad de quiebre. Buenísimo. Ahora sí, Pablo con todo a su disposición logra el quiebre del servicio y se pone 2-0 arriba en el comienzo del encuentro. Hacemos un saludo a la cámara. Y ya está. Y que hacéis un saludo a la cámara. Y también va a la cámara. Y ya está. 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 Gran punto, terrible rally, termina nuevamente imponiéndose gran posento de una buena golea. Desde teléfonos, informa si quiere el sub para el circuito tenis.